Y pasamos ahora hasta Egipto. El ministro egipcio de Exteriores, Nabil Fahmi, rechazó que la crisis en ese país se internacionalice y dijo que su gobierno no acepta injerencias extranjeras durante una reunión con el secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feldman. Fahmi destacó y descartó que la crisis egipcia afecte la paz y la seguridad mundiales e hizo hincapié en que este es un asunto que debe ser tratado dentro del país. Feldman respondió que no ha ido al Cairo a dar lecciones a los responsables egipcios, sino a informarse sobre la situación y ejercer la ayuda de la ONU. El pasado 3 de julio, el presidente islamita, Mohamed Mursi, fue depuesto por el ejército que posteriormente nombró a un jefe de Estado interino y ordenó la formación de un gobierno de transición. Egipto está sumido en una ola de violencia desde hace una semana cuando la policía desalojó dos acampadas en el Cairo de manifestantes islamitas que reclamaban el regreso al poder de Mursi, que fue elegido en unos comicios democráticos en junio del año 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!